Claudia, el sector económico a nivel nacional está viéndose seriamente afectado. Los empresarios nacionales están buscando maneras de paliar la delincuencia y las extorsiones que están a la orden del día también en centros de comercio en Guatemala. Y justamente esto está generando una consecuencia, que se disparen los niveles de contratación de servicios de seguridad. Así es, y es por ello que tenemos la información. Y Daniel Collin nos da a conocer el siguiente reporte de que empresarios sorprendidos por la delincuencia y nivel de extorsiones se ha incrementado la contratación de agentes de seguridad privada. Así que nos escucharemos y nos entenderemos un poco más de esa situación por parte de nuestro compañero Daniel Collin, quien nos amplía. Daniel, cuéntanos de qué se trata lo que nos has podido recabar a esta hora de la mañana. Debido al incremento de delincuencia, esto también se está viendo reflejado en el incremento de empresas de seguridad privada y también en la contratación de agentes de seguridad por parte de comercios. Para ello, nos encontramos con representantes de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Fernando Lucero, coméntanos cómo está el panorama. ¿Hay un incremento? ¿Podemos apreciarlo? Sí, en efecto, para este año ya llevamos cinco empresas más nuevas que han cumplido con los trámites de poderse registrar con nosotros en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Vale recordar que el año pasado pues fueron diez y tenemos un aumento de cinco. Ya llegamos a las 178 empresas de seguridad privada que están debidamente registradas aquí en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. También vale la pena indicarles que hemos tenido un crecimiento también en cuanto a los guardias que prestan servicios de esta naturaleza. Pues son dos mil setenta y ocho guardias que tenemos más este año en relación al año pasado. Bueno, teníamos registrados el año pasado trece mil seiscientos veinticuatro guardias de seguridad privada y a este año, a este mes, tenemos dieciséis mil doscientos dos guardias que han sido acreditados hasta el momento. Claro, ¿cuál es el control o registro que lleva en este caso la DIGES para que no se lleve a cabo la contratación de empresas anómalas? Bueno, en efecto, la Dirección pone para los usuarios al servicio su página electrónica en la cual pueden consultar. Ahí se encuentran debidamente registradas las 178 empresas de seguridad que prestan servicios en el territorio nacional. Los usuarios que así lo deseen o aquellas personas que necesiten requerir estos servicios para sus diferentes negocios en el territorio nacional pueden ingresar a la página de la institución de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada en la cual pueden verificar si estas empresas se encuentran debidamente registradas y en ley. Es importante tomar estos elementos a consideración para evitar, por ejemplo, que algún guardia que ilegalmente esté prestando servicio. Sí, en efecto, derivado de que si los usuarios pueden entrar a informarse acerca de las empresas que están registradas, estas mismas pueden llevarlos hacia la información de cuánto personal operativo tiene cada una de estas empresas, prestando servicios en los diferentes puntos en los que ellos prestan servicios y poder corroborar si en efecto estas personas que van a contratar para prestarles servicios de seguridad privada en sus negocios estén legalmente acreditados. Importante información. Gracias, Fernando. Estos son los registros en torno al crecimiento que se está teniendo en creación de nuevas empresas de seguridad privada. Las recomendaciones que se le da a los usuarios y también el incremento de personal, en este caso de servicio de seguridad privada que está prestando sus servicios a nivel nacional. Este es mi reporte. Retornamos a Estudios Centrales.